Por esta cebollita Tío, esa mamá es peligrosa ¿Eh? Esa es peligrosa ¿Por qué? ¿Por qué esa mamá? Mira, esa es una mamá de todo el mundo Ay, no, no, no No le digas 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 Ay, pon la cebollita Jarabacúa Jarabacúa Buena primavera ¿Se está viendo que se traía? ¿No te pasa guay? ¿Por el plato? ¿Por la mujer? ¿Aquí tienes pasada normal? ¿No pasada como? ¿Quiere el plato de quitar? Yo no Yo no Que morir Yo no 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 Yo no